Hola chicos, esta tiene latina en París y hoy día estamos con Carla de Francia Aventura T Carla y Andreita, bueno Andreita no quiso salir, no se animó, está un poco tímida hoy día pero vamos a hacer una colaboración hablando sobre las diferencias de vivir dentro de París como en mi caso y fuera de París Las preguntas las vamos a hacer en este video y las otras tres preguntas pueden ir a verlo a su canal aquí abajo van a encontrar el link para que lo puedan ir a ver y si les gusta pues suscríbanse además si quieren ver los videos de los departamentos mío y el de Carla, acá abajo también voy a dejar los links y si no también voy a dejar acá para que lo puedan ver, pueden ver su departamento, ver cómo es y el mío está exactamente igual, algunos tal vez ya lo han visto, así que igual lo pueden ver aquí o aquí abajo que le voy a poner el link La primera pregunta va a ser sobre las ventajas de vivir en París y fuera de París así que vamos a comenzar ¿A ti cuáles son las tres ventajas que tienes de vivir fuera de París? La ventaja es el precio, por supuesto, ya que la mayoría de las personas lo primero que buscamos es el precio bueno, no es que busquemos, sino que de acuerdo a nuestro salario que ganamos, no nos vamos a endeudar las posibilidades de cada persona La otra ventaja, diría yo, es el espacio pagas más en París y el espacio va a ser más pequeño a diferencia que en vivir fuera de París tienes mucho más espacio por eso que sobre todo cuando vives en familia no vas a vivir en 10 metros cuadrados como muchas personas eso son para estudiantes, para una familia prefiere tener un espacio grande de más o menos 50 metros cuadrados como mínimo La tercera ventaja, diría yo, es la tranquilidad ya que donde yo vivo, bueno, no digo que en todos los suburbios hay lugares de suburbios que no son tranquilos la experiencia de vivir es tranquilo, o sea, no hay ruido y las tres ventajas que yo veo de vivir en París, la primera que creo que es la más importante es que tienes cerca todo, o sea, todos los monumentos están cerca te puedes ir caminando, te toma 10, 15 minutos algunos 30 minutos, ya no tienes que subir en tren entonces te ahorra bastante, pero también es más costoso la segunda podría ser el transporte porque aquí en París el metro funciona muy bien los gustos funcionan muy bien, o inclusive la bicicleta funciona muy bien entonces te puedes movilizar fácilmente y pues estás cerquísima de todo y la última ventaja sería sobre las actividades culturales o actividades extracurriculares que todo el mundo tiene lo de salir, ir a un museo que está muy cerca o ir a un bar o a una fiesta, una discoteca es un poco más difícil cuando se vive lejos y tienes que movilizarte en la noche entonces es un poco más costoso y ya considera un poco más de dinero de salir en cambio para mí se me hace muy fácil porque voy, me voy caminando, regreso y no me hago mucho problema entonces creo que es una ventaja que en verdad para ser joven también, o sea, siendo joven que quieres ir a un bar con tus amigos y cosas así, pues de noche es imposible si no tienes que estar pagando taxis y los taxis son muy caros la segunda pregunta son las ventajas de vivir dentro y fuera de París así que Carla, tú comienzas las ventajas por supuesto que es no tener la facilidad de tener como Tatiana cerca a los monumentos yo no, tengo que desplazar la otra es, así mismo, como están lejos los monumentos es, tengo que utilizar el medio de transporte lo cual me toma tiempo para que tengan una idea, yo me levanto a las 5 de la mañana o sea, si yo quiero estar bueno, claro, hay personas que se levantan a las 8 o 9 pero a qué hora vas a estar a París a las 11, 12, ya no, ya París es el día en cambio yo prefiero levantarme a las 5 así preparo toda mi comida, todo voy a ustedes, saben cómo estoy un poco así, maniática entonces me demora más o menos unas 4, 3 horas o 4 horas entonces mi idea es 9 de la mañana estar en París entonces así es la única manera, si no es imposible y la otra desventaja que consideré, las actividades culturales no las tengo cerca, o sea, no tengo actividades culturales pero no tan bonitas como lo que hay en París claro, los teatros los teatros, hay también teatros, yo digo que sí hay pero no, pero hay más variedad o sea, eso sí o sea, no hay duda por eso yo prefiero levantarme a temprano yo ya me acostumbré pero para una persona yo sé que la mayoría de las personas que viven fuera de París no lo hacen no lo hacen le da flojera yo lo hago porque me encanta ahí por eso cuando me dicen a mí sí me gusta pero tú te das cuenta que a mí te gusta cuando lo hace no cuando habla hacer es querer la desventaja para mí como dije antes es el precio vivir en París es súper caro entonces pues se paga lo que se tiene pero por supuesto pero si tuviera el precio lo haría claro, si se tiene el presupuesto pues feliz pero si no igual el precio es alto después la segunda es el espacio se paga mucho por lo que se tiene o sea, el metro cuadrado en París es muy caro a comparación de vivir un poco más a las afueras entonces te demos menos espacio más o menos porque tengo una idea es tres veces más caro sí para que tengan más bueno, comparado con donde yo vivo ya, tres veces más caro ahora no sé yo sé que hay otras zonas de futuro que son más caros que puede ser ese boulogne que es caro yo sé eso sí, varía mucho también de parte de que parte fuera de París vivas o sea, no todos los precios son iguales y la tercera sería el ruido en París más por los turistas en las calles más conocidas hay mucha gente por mi casa yo salgo y ahí me encuentro un bolondrón de gente hay mucha gente siempre hay ruido por lo menos en mi departamento no hay ruido por suerte pero muchos departamentos sí y las que tienen ventana a la calle pues hay mucho ruido mucha gente nunca vas a encontrar un espacio vacío restaurantes también a veces siempre está lleno entonces sí hay varias cosas negativas en eso el precio el precio la pregunta más importante la más importante sí vamos a comparar un poco en la zona que yo vivo y en la zona que ella vive porque no podemos comparar todas las zonas de París ni todas las zonas de Alas afuera porque hay muchas zonas en tu casa Carla por ejemplo yo vivo en el 94 tengan en cuenta que aquí los suburbios bueno no solamente los suburbios los departamentos bueno mejor explicarles bien es la región de Ile-de-France está dividido en departamentos y París es un departamento que es el número 75 yo estoy ubicada en el número 94 o sea está abajo es decir para que tengan una idea le voy a poner un mapita aquí está al lado del aeropuerto de Horde a unos 5 minutos en auto ya estoy al sur de París todo está dividido por departamentos más o menos creo que son 5 departamentos o 6 no recuerdo 5 o 6 bueno y cada departamento no quiere decir que todos los del 94 tengan un precio no por cada zona eso ya lo ve lo cotabiliza una inmobiliaria no sé o la municipalidad lo tasa de acuerdo a la zona donde está ubicado si está en una zona de ruido o sea eso ya es un un experto en lo que son tasas de departamentos ya pero donde yo vivo les voy a contar donde yo vivo más o menos está entre 4.000 a 5.000 euros en metro cuadrado o sea ya resulta caro ¿no? comprarlo ahora de alquiler es diferente ahora ese es otro tema porque también te va a tomar de acuerdo a la antigüedad del departamento si está muy nuevo si está muy nuevo el ascensor o sea que es bien complicado darles un precio exacto pero más o menos yo les estoy diciendo lo que he visto de acuerdo a mi departamento está así y ahora si quieren alquilar por mi zona es 800 euros muchos dicen que es caro la zona donde yo vivo es para ser un suburbio es más o menos caro pero no quiero decir que es caro porque hay otros lugares más caros que también en París pero hay otras zonas también de suburbios que no son caras y en el caso mío yo vivo en el agondismo 4 dentro de París le voy a apagundar también un mapita acá porque en sí dentro de París se separan por agondismo y depende obviamente cada uno varía el precio pero además también dentro del mismo cambia o sea no es que toda la zona sea la misma o sea yo vivo en el distrito 4 pero no todos los departamentos del 4 cuestan igual y también tiene muchos variantes si está cerca el río Sena si la vista si tienes la vista afuera si tienes una ah otra cosa lo mío también si tienes vista a un parque también yo tengo vista a árboles también todo influye claro todo influye en el precio todo acá todo se considera acá todo cobra hasta si tienes un guardián si no tienes quien bota la basura todo se incluye chicos ya les hablaba más o menos de ese tema y todo varía todo te cobra y en mi caso yo vivo en el 4 vivo al costado del hotel de Ville que es un monumento también conocido acá por eso que es un poquito caro sí y pues donde yo vivo más o menos cuesta el metro cuadrado entre 12.000 13.000 el metro cuadrado para comprarlo en el caso para alquilar yo pago 1.500 alrededor ya ves el doble de lo que yo pago el doble hablando de metro cuadrado el mío es 56 y en el mío son 50 ya ves ya se imagina tres veces más caro porque el mío no dos veces más caro dos veces más caro en alquiler pero en compras tres veces sí compras tres veces tiene muchas variables como ya les hemos dicho yo doy un ejemplo en mi departamento hay muchos más departamentos que puede estar mucho más caro puede ser mucho más barato y hay muchas muchas variables y esas eran todas las preguntas que habíamos planeado para ustedes espero que les haya gustado si quieren continuar viendo porque hemos hecho tres preguntas más de comparaciones van a encontrar lo que es los mercados al aire libre dentro y fuera de París además la seguridad que creo que es algo importante que debemos hablar y además la convivialidad es muy diferente a todo latino le gusta sí es muy diferente aquí en Francia o dentro o fuera de París se nota mucho la diferencia así que no olviden verlo les voy a dejar aquí abajo el link y si les gustó olviden darle like y también suscribirse y dejar un mensajito por ahí si vieron y vinieron de mi canal eso fue todo eso fue todo y también no se olviden de seguirnos en Instagram a las dos aquí abajo voy a dejar las cuentas Carpaco Cosas en París y Latina en París siempre estamos ahí publicando Cosas de París las cosas que no ven en YouTube pues lo pueden ver en Instagram así que los dejamos con esta vista de la Torre Eiffel y nos vemos chau chau